Bien, bien, un nuevo fin de semana, vamos camino a la Isla Cautín, donde nos vamos a juntar con nuestros amigos de Roteros Araucanía y el Team NN, que están organizando la celebración del Día del Niño. Bueno, la idea es juntarnos en la Isla Cautín para posteriormente dirigirnos hacia San Ramón, Padre de las Casas, donde nos vamos a juntar y hacer algo entretenido con los niños, entregarles dulces, los que quieran pegarse una vueltecita en moto lo van a poder hacer. Así que vamos a hacer una actividad distinta este fin de semana. Ojalá el tiempo nos acompañe y no llueva, ojalá que se aguante la lluvia y que no llueva, que no llueva, que no llueva. Estamos llegando casi justo para las salidas. Lo importante es llegar. Bien, bien, Iru. Bien, bien, Iru. Bien, bien, Pablo. ¿Qué parte de nosotros ganamos? ¿Donde hay un espacio por ahí, no? No, 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 se los vamos a ganar detrás de ustedes. No, 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 se los vamos a ganar detrás de ustedes. No, vamos Bien, bien, aquí ya vamos Camino en la caravana No alcanzamos a colocarle ni globo a las motos Pero bueno La idea es que se disfrute igual Esperar que se aguante la lluvia Cruzando el puente Tentén Caicay Bien, bien amigos Como pueden apreciar Vamos pasando el puente que une la comuna de Muco Con la comuna de Padre de las Casas Comuna a la cual nos dirigimos Exactamente al sector de San Ramón Donde nos vamos a juntar Con personas de la municipalidad Y algunas agrupaciones que hay En San Ramón Las cuales Avisaron obviamente a los niños Que va a haber una actividad Así que continuamos la ruta Los voy a dejar con el trayecto Desde la comuna de Padre de las Casas Hasta San Ramón Seguimos en ruta Con rutero Araucanía Y el Team NN ¡Gracias! 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 Vamos saliendo de Padre de las Casas Se ven una gran cantidad de motos hacia atrás Vamos haciendo la ruta del día del niño, así la vamos a llamar, la ruta del día del niño. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lugar donde vamos a empezar a preparar las motos y también los disfraces para acercarnos a la plaza principal de San Ramón, donde nos están esperando la delegación de la Municipalidad de Padre de las Casas, conjuntamente con los niños que son lo importante de esta actividad. ¡Gracias! 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 e el tío camilo nos vamos a firmar a barra atrás ya habían dado un montón que no cuál es tu nombre violeta ya violeta vamos a dar una vueltecita aquí a la cuadra primera vez que andas en moto o no si con quién andas con tu familia o no nadie ha tenido una moto en tu familia que tomaste fotos con los chicos que andan disfrazados qué bueno dulce recibiste ya muy bien digo que habían traído dulces para todos los niños qué bueno qué bueno pero aunque pasen gracias tío jajaja ya violeta te diste tu vuelta en moto hemos llegado bueno no hay problema quién va ya sube el power ranger cómo se llama él ya jesús afirmate qué edad tienes tú siete añitos te gustan las motos o no te gustan las carreras de las motos los autos también hola entretenido el mundo de las motos te diviertes conoce harta gente o sea es tu primera vez en moto eso quieres decir genial, genial, genial mira saluda aquí el espejo acá, porque voy acá mira porque voy grabando jajaja ya vamos llegando ya vamos llegando ya vamos llegando No, 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 ya está ya, tío sergio Tómate la foto, mira Que se afirme, ¿cuál es el nombre de ella? Aleli Ya, ¿estás lista? Vamos Vamos Aleli, ahora nos toca Vamos, vamos ¿Primera vez que andas en moto? Ya, ¿qué edad tienes tú? No, pero ¿cuántos años tienes Aleli? Cinco añitos Qué pequeñita Yo tengo una nana que tiene tu edad Y le gusta andar en moto Siempre sale conmigo Eso, vamos bien Eso, vamos bien Vas bien Ya, vamos llegando Aleli Voy a parar un poquito Porque quiero grabar con las cámaras La salida Y de ahí me doy otra vuelta con los niños Ya, vamos a ir Ya, vamos a ir Muchas gracias Chao, chocapuño Chocapuño Bien, super bien ¿Cómo estáis? Bien, bien Bien, ¿y tú? Bien, igual Acá tenés Acá nos pillamos a fondo Esta carrera sin motor Hasta donde está el Juan de los 5 Hasta lejos Hasta la caberucita Hasta la caberucita Listo Hagan espacio, por favor Los que deben atropellar Listo Listo Uno Saca los parros Saca Chica Algo Uno Dos Tres Ahí llegamos Ahí llegamos Aplausos 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 por acá Bien Aplausos por acá Vamos Ya, está listo Primer Segundo Y tercer lugar Aplausos Acá están los premios Acá están los De la biblioteca Le queremos agradecer Por todo el apoyo Porque nosotros queríamos Organizar algo Y encontramos acá Creo El lugar indicado Así que eso Puedo agradecer Y a la municipalidad De Padre igual ¿Parece? Eh, nada Sí, salió bonito todo Pese la lluvia Creo que salió bien bonito Muchas gracias Muchas gracias Por acudir a visitarnos Y cuando ustedes quieran Acá Y cuando se le ocurra Alguna esquina de guate Bien, bien amiguitos Espero les haya gustado La actividad que Se realizó Con los niños De San Ramón Para celebrar Para celebrar El Día del Niño Los voy a dejar Con unas imágenes De todos los motoqueros Participantes Eh, chicos que andaban Disfrazados Gente, niños Que habían ahí Que disfrutaron De esta bonita actividad Y ojalá Se sigan repitiendo Este tipo De actividades Donde podamos participar Todo De una u otra manera Todo aportando Con su granito De arena Let me down easy Let me down easy Let me down easy Bien, bien amiguitos Ya vamos de regreso A Temuco Salió excelente Eh, la celebración Del Día del Niño Agradecer Como dije al principio El video A nuestros amigos De Rutero Araucanía Y al Team NN De Temuco Quienes Eh, organizaron Este evento Y nos invitaron Y a todos los que asistieron Yo contabilicé Como 50 motos Estuvo bastante entretenido La lluvia no fue impedimento Para celebrarlo Así que ahora De regreso a Temuco Y nada Sigamos Disfrutando De la ruta Y como Le decía Un niñito Adelante Todos tenemos Almas de niño Así que fue bueno Haber hecho Esta actividad Aquí ya Volvemos Hacia Temuco Hacia Cusco Y para acá Temuco 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 Nada de allá Nada de acá Vamos Nos fuimos Al parecer El tiempo Se las va a aguantar Un poco Porque hay Como especie De claro De sol Así que será Hasta un próximo video Amiguitos Espero que hayan disfrutado Nosotros la pasamos Excelente Y será Hasta la próxima Ruta O aventura Seguimos ruta Amiguitos